Cuando nos queda un minuto Queda para la grabación, para el reel que pueda armar cuesta de ese túnel que hizo Un jugador que se ha consolidado como titular en el Once Caldas Con experiencia además en el fútbol venezolano, en el Carabobo Juega Alejo García, llega a marcar Navarro, Alejandro que sale ganancioso Juega hacia Cifuentes que reciba y va Cifuentes en frente de la marca del primero Que hay en Palacios, toca al centro para Iván Rojas Iván con la balota abriendo al costado para que se vaya sumando Juan David Cuesta Ahora sí allá al área, el golpe de cabeza de Ramírez que rechaza Ese balón rechazado, le queda a Padilla Juegan para Roger Andretti Murillo A lo que le queda a Riquet y aquí se va a acabar la primera parte Juegan con Sergio Palacios Se encamina a través de Juan David Cuesta Levanta y en largo para que gane ahora Mejía Cierra Yesid y envía la pelota a la lateral